¿Qué es la arquitectura? Bueno, puede ser un buen referente para los que estén interesados en hacer trabajos de arte. Es un IR, básicamente. ¿Cachan un IR como los LEDs que tienen los controles remotos de la tele? Que si uno los graba con video, aparece una luz. El kit tiene como varias cosas, que yo se las voy mostrando igualmente en el Power. Por ahora, lo que más me interesa es que para la próxima clase baje en Arduino. Si no alcanzamos a hacerlo ahora, igual lo traje en Arduino. Gracias por ver el video.